Desde el Centro de Convivencia Ciudadana, 29 familias recibieron de manos del alcalde Samir Casadiego los títulos de propiedad de sus viviendas, quien expresó el gusto de poder entregar a estos ciudadanos que con esfuerzos levantaron sus casas y que ahora pueden dormir tranquilos porque nadie los va a sacar de sus hogares. De poder tener la escritura de su casa, que ya puedan hablar de casa propia, nos genera mucha satisfacción darle esta herramienta a los ciudadanos para que tengan esa calidad ya de propietarios de sus bienes inmuebles. Los predios que los beneficiarios declararon como propios para acceder a una vivienda digna están ubicados en los barrios Asovigirón, El Carmen, Circunvalar, Cuesta Blanca, Santa Clara, Simón Bolívar, Nueva España, Belén, Las Delicias, Transparencia 1, El Atillo, La Gloria y Polaco 1. Nosotros venimos adelantando este proceso de una manera muy organizada ante las solicitudes y los proyectos que caminan a través de la Secretaría de Vías e Infraestructuras desde la Oficina de Vivienda para poder avanzar y dar la entrega de estas escrituras que le generan mucha seguridad jurídica en lo que es en el inmueble a todos los propietarios que hoy se verán beneficiados. El mandatario aseguró que la titulación beneficia a estas personas que no solo tienen la propiedad del predio sino que además consolidan un patrimonio familiar.